El lunes 19 de febrero inicia el año académico 2024 en la Universidad Nacional y este viernes dieron a conocer los mejores promedios de admisión para este 2024 donde sobresalen dos alumnos de la zona sur. Se trata de Carlos Andrés Matamoros Rodríguez, quien es egresado del Colegio Nocturno de Pérez Celedón, y Andrés Israel Cortés Víctor del Colegio Nocturno de Osa. Ambos serán estudiantes del campus en Pérez Celedón. En el caso de Carlos Andrés Matamoros Rodríguez, tiene 31 años y es vecino de Quebrada Onda. Obtuvo nota perfecta de 900 en el examen de admisión de la Universidad Nacional, proveniente del Liceo Nocturno de Pérez Celedón. Su motivación para postularse a esta universidad surge del deseo de explorar la carrera de Ingeniería en Sistemas, así como de buscar nuevas oportunidades profesionales. Para Carlos, estudiar en la UNA representa un sueño y un deseo postergado, aunque inicialmente solo buscaba obtener los cursos de matemáticas para la enseñanza, la oportunidad de ingresar a una universidad pública y de calidad lo llevó a matricularse en Ingeniería en Sistemas. Mientras que Andrés Israel Cortés Víctor es un joven de 17 años oriundo del Cantón de Osa, quien hoy reside en Pérez Celedón, logró una nota de 897.03 en su examen de admisión. Proveniente del Colegio Nocturno de Osa, su motivación para postularse radica en su pasión por el ciclismo y la conveniencia de estar más cerca del campus Coto en Corredores. Pese a recibir el apoyo de un equipo de ciclismo, optó también por apuntarle a los estudios y prepararse para el examen, por lo cual reforzó sus habilidades básicas de matemáticas y enfrentó el desafío con sus propios conocimientos. Andrés Cortés Víctor se presenta como un joven comprometido y perseverante que espera cursar la carrera de inglés. Ambos jóvenes ingresarán a lecciones a partir del lunes en el caso de la sede Brunca. De nuevo ingresos son en el campus Pérez Celedón 315 estudiantes y en Coto 181. ¡Gracias!